Saludos a todos, hoy vamos a realizar un icono con un poco de carácter más contemporáneo, más actual, que puede encajar bastante en nuestras páginas o en nuestros diseños más techy, más tecnológicos. Vamos a empezar generando un archivo nuevo, vamos a crear por ahora un tamaño de 512x512, ya sabéis que vosotros podéis elegir la resolución que más o menos adapte a lo que necesitéis, pulsamos en OK, y ya con nuestro entorno de trabajo lo primero que vamos a hacer es utilizar la herramienta de formas, en concreto la herramienta elipse, vamos a pulsar y mantener pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado, pulsamos y arrastramos para crear una circunferencia aproximadamente de este tamaño, cambiamos a la herramienta de mover y la colocamos un poco más centrada, y a continuación lo que vamos a hacer con este elemento es modificarlo, vamos a pulsar dos veces sobre él, y vamos a asignarle para empezar una sombra paralela, con el valor de la sombra paralela podéis jugar, para obtener diferentes resultados, si queréis que el botón quede más alto o más bajito, nosotros vamos a dejar en principio la distancia a cero, y vamos a aumentar un pelín el tamaño, para que parezca que la iluminación está un poco más repartida, en vez de ser puntual, puntual, vamos a pulsar en ok, y seleccionando la herramienta de formas nuevamente y pulsando sobre la máscara que contiene el círculo vamos a cambiar el color, solamente de referencia, vamos a poner un color un poco más oscuro, ahora lo ajustaremos, pulsamos en ok, y vamos a pulsar nuevamente dos veces, para abrir los estilos de capa, vamos a aplicar una superposición de degradado, y vamos a cambiar el modo ángulo, vamos a pulsar sobre el degradado para ajustarlo, y lo que necesitamos es, en principio vamos a aclarar menos el valor de ese blanco, y el valor del negro vamos a hacerlo un poco menos oscuro también, solamente un pelín, más o menos así, y vamos a duplicar ambos elementos, para ello arrastramos, como veis, este elemento un poco más para aquí, colocamos este en el centro, y arrastramos este hacia acá, ya tenemos ahí, como podéis ver, los puntuales, vamos a copiar el color de uno, pulsando aquí, seleccionando y pulsando la combinación de teclas control C, nos vamos al otro extremo, pulsamos sobre el color y pegamos con control V, podemos poner también los valores a mano, pulsamos en ok, y vamos a abrir un poco más estos dos elementos, vamos a crear otros dos pulsando aquí, en el interior, vamos a arrastrar un poco más hacia acá, como veis es cuestión de ir generando varias combinaciones, vamos a arrastrar este blanco aquí al centro, y más o menos necesitamos algo de este estilo, más o menos que quede aproximadamente así, si queréis colores un poco más oscuros, para las zonas, fijaros, oscuras del reflejo, pues obviamente bajamos un poco la intensidad lumínica del color, podemos variar las combinaciones, y una vez ya colocado, vamos a pulsar en ok, vamos a crear una nueva capa, vamos a rellenarla, fijaros, vamos a cambiar el color a negro, si nos aparece pulsáis y lo seleccionáis, pulsamos en ok, y para rellenar un círculo de la misma forma, vamos a mantener pulsada la tecla control del lado izquierdo del teclado, y pulsamos sobre el círculo, para rellenarla, aseguraros de que tenéis esta capa seleccionada, no la inferior, y para rellenarlo de ese color negro que tenemos colocado, pulsamos la combinación de teclas al suprimir, ahí lo tenemos, le aplicamos un filtro, en principio aseguraros de que no soltáis la selección, este punteado tiene que mantenerse, y como digo, nos vamos a filtro, ruido, añadir ruido, vamos a colocar, como veis, el modo en gaussiano, monocromático marcado, y la cantidad, más o menos, aproximadamente, un valor de 200 está bien, pulsamos en ok, aplicamos un filtro desenfocar, desenfoque radial, aquí lo tenemos, ajustamos la cantidad al 100, calidad óptima, en método lo dejamos en giro y pulsamos en ok, ahí lo tenéis, si queréis, incluso un poco más de calidad, podemos aplicar nuevamente ese filtro desenfocar, desenfoque radial, y pulsando nuevamente en ok, como veis, lo deja un poco más suavizado, lo que vamos a hacer a continuación, ya podemos hacer un selección de seleccionar, vamos a cambiar el modo de fusión, vamos a probar, por ejemplo, con trama, ahí tenéis ese efecto que es el que íbamos buscando, pulsamos dos veces sobre esta capa, y vamos a modificar, vamos a añadir un valor de trazo, lo colocamos de forma interior, si veis que queda un poco, como en este caso, fijaros, pixelizado, lo desactivamos, y aplicamos, por ejemplo, un resplandor interior, vamos a cambiar el modo a blanco, y vamos a llevárnoslo un poco hacia adentro, jugando con los valores de retraer, vamos a dejarlo aproximadamente así, y ahora, de todas maneras, lo suavizaremos un poco, bueno, más o menos así está bien, vamos a bajar un pelín la opacidad, la idea es que cree ese efecto como de redondeado, en los extremos, vamos a pulsar en ok, y vamos a empezar a crear los elementos internos, como os he comentado, todavía podríamos aplicar aquí alguna sombra paralela adicional, pero por ahora lo vamos a dejar así, y como estaba comentando, para los elementos internos, lo que vamos a hacer es duplicar esta capa, vamos a mantener pulsada la tecla ALT del lado izquierdo, pulsamos con el ratón, con el botón izquierdo del ratón, y arrastramos para soltarla, cuando aparezca esa línea negra en el superior, la parte superior, vamos a eliminar los efectos arrastrando esa FX a la papelera, y con este elemento aquí lo que vamos a hacer es pulsar sobre la herramienta marco elíptico, o cualquiera de estas herramientas, pulsamos botón derecho transformación libre de trazado, y mantenemos pulsadas la tecla mayúscula y la tecla ALT del lado izquierdo del teclado, al mismo tiempo que pulsamos con el botón izquierdo y arrastramos desde una de las esquinas hacia adentro, ahí lo tenemos, pulsamos ENTER, vamos a rasterizar esa capa pulsando botón derecho del ratón sobre ella, primero la convertimos en objeto inteligente, por si tuviera algún efecto dejárselo aplicado, no es el caso, pero es conveniente utilizar más o menos este estilo de trabajo, pulsamos nuevamente botón derecho, rasterizar capa, vamos a pulsar nuevamente sobre esta forma con la tecla CONTROL, pulsada, pulsamos sobre ella, también podríamos hacerlo sobre la forma 1 copia, la idea es hacer esa selección, pulsamos botón derecho, transformar selección en este caso, y al igual que antes mantenemos pulsada mayúscula y la tecla ALT, y nos la llevamos un pelín hacia adentro, más o menos ahí, pulsamos ENTER, y pulsamos suprimir para recortar esa zona, vamos a recortar un poco más, volvemos a hacer transformar selección, con esas dos teclas seleccionadas arrastramos desde una esquina, y pulsamos suprimir, ahí lo tenemos, vamos a ajustar también el interior, nuevamente botón derecho, ratón, transformar selección, arrastramos con la tecla ALT y la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado pulsada, vamos a hacer un tamaño interior aproximadamente más o menos así, pulsamos la tecla ENTER para confirmar, pulsamos, vamos a seleccionar con el cuenta gotas este color de aquí, y ahora ya pulsamos ALT suprimir para rellenar esa selección, hacemos selección de seleccionar, y ya tenemos esos elementos colocados, lo que vamos a hacer a continuación es pulsar dos veces sobre esa forma, y podemos aplicar una sombra interior, fijaros para que cree ese efecto de bajo relieve, con esto le damos un aspecto como de haber trazado en el interior, que esté tallado, como podéis ver, vamos a bajar eso sí un poco la opacidad y la distancia, queremos que sea un efecto un poco más sutil, más o menos dos está bien, el tamaño lo vamos a dejar tal cual, pulsamos en OK, y como veis ya nos queda en este caso nuestro botón, lo único que restaría es darle forma al interior, y para ello tenemos multitud de opciones, una de las más sencillas que ya hemos visto en varios capítulos, es utilizar directamente la herramienta de formas personalizadas, como veis la seleccionamos, podemos usar cualquiera de las formas que tengamos disponibles, o cargar alguna más de las librerías que tenemos, vamos a crear por ejemplo esta de aquí, pulsamos la tecla mayúscula y la dejamos pulsada, al lado izquierdo del teclado, para hacer mantener esa relación de alto y ancho, vamos a pulsar para colocarla en el centro, vamos a ajustar su color, con la herramienta de forma seleccionada, y la forma también, pulsamos sobre el color, y vamos a colocarlo por ejemplo de color rojo, seleccionamos otra capa, pulsamos dos veces sobre esta, y vamos a aplicarle los estilos, en este caso también podemos jugar bastante, con los estilos que podemos asignar, en principio vamos a colocar una sombra interior, vamos a ajustar la distancia a cero, y vamos a aumentar un pelín, el retraer y la opacidad, ya que ahora veréis como necesitaremos ajustarlo, el tamaño vamos a dejarlo un poco más pequeñito también, un valor de dos o tres está bien, le aplicamos un resplandor interior, vamos a cambiar el modo, y aclarar un poco ese color, vamos a pulsar en ok, cambiamos el origen al centro, y ajustamos para que sea un poco más sutil, como veis ese resplandor, vamos a dejarlo directamente blanco, ajustamos un pelín su opacidad, podemos cambiar el modo del contorno, para crear diferentes efectos, como podéis ver, cada uno nos ofrecerá su particularidad, vamos a dejarlo por ahora en el que tiene por defecto, incluso con la vibración, para hacer bordes más discontinuos, vamos a activar también, en este caso, el resplandor exterior, vamos a cambiar el modo, el color, a un color rojo, pulsamos en ok, y vamos a ajustar las opciones, en principio, un pelín es extender, y un poco, el tamaño, y como podéis ver, queda ese borde negro, demasiado, marcado, así que lo que vamos a hacer, es volver a la sombra interior, y ajustar, el tamaño, así que da un poco más acorde, con lo que queríamos, vamos a dejarlo, así, vamos a activar, además, si queréis, también podemos jugar, con el trazo, que nos da, varias opciones, por ejemplo, colocar, como color, un color blanco, para acentuar el efecto, de iluminación, como veis, ajustándolo, al interior, ahí lo tenéis, ajustamos un poco, la opacidad, lo único que, tendremos que jugar, un poco más, con el color, o con el modo de fusión, ya que si no, quedará un poco más, más muerto, ese ajuste, ese efecto, de iluminación, que comentábamos, vamos a pulsar en ok, y lo que vamos a hacer, para darle, algún toque adicional, a todo el conjunto, vamos a cambiar, de todas maneras, ese elemento, del trazo, más o menos, mejor al centro, para conservar, un poco, de lo negro, en el centro, en el exterior, vamos a dejarlo mejor, en el exterior, un poco más difuminado, ya que, como os comentaba, quiero mantener, un pelín, del efecto, que nos ofrece, la sombra interior, pulsamos en ok, bueno, vamos a dejarlo así, y para ajustarlo, vamos a darle, un último detalle, de iluminación, y también, ajustar, un poco, el modo de fusión, de esta capa, lo que vamos a hacer, es, voy a minimizar, los efectos, para quedarme, con las capas, voy a mantener pulsada, la tecla alt, o casi mejor, lo que vamos a hacer, es pulsar con el botón derecho, el ratón, y pulsar en duplicar capa, pulsamos en ok, arrastramos, y la soltamos, en la parte superior, y lo que queremos, es eliminar, el centro, así que, con la herramienta, marco elíptico, o la herramienta lazo, hacemos, una selección, como veis, pulsando, pulsamos suprimir, y ahí la tenemos ya eliminada, este elemento, lo que queremos, es recortarle un poco, para ello, lo que vamos a hacer, es, en principio, seleccionarlo, hacer una selección, pulsando, la tecla control, y dejando la pulsada, mientras pulsamos, en esa capa, como hemos hecho otras veces, y vamos a hacer, selección, modificar, contraer, vamos a contraer, por ejemplo, vamos a probar, con 5 píxel, a ver, así está, perfecto, vamos a crear, una capa nueva, y rellenamos, el interior, cambiando, al color rojo, podríamos utilizar, otro color, aunque de todas maneras, luego podemos, ajustarlo, pulsamos al suprimir, para rellenarla, y hacemos selección, de seleccionar, ya tenemos ahí, el anillo externo, y al igual, que hemos hecho, incluso podríamos, seleccionando, la capa que tiene, estos estilos, nos vamos, a capa, estilo de capa, copiar estilo de capa, y luego seleccionando, la última capa, que hemos generado, capa, estilo de capa, pegar estilo de capa, y tenemos, el efecto, como veis, aplicado, deberíamos, de ajustarlo, como veis, así que vamos a entrar, pulsando dos veces, vamos a desactivar, el trazo, vamos a desactivar, la sombra interior, vamos a ajustar, ese resplandor interior, le vamos a dejar, en el centro, de color, blanco, lo único, que vamos a ajustar, como podéis ver, su valor, y vamos a dejarlo, así más o menos, está bien, voy de todas maneras, a hacerlo, un pelín más sutil, y para el resplandor externo, al igual, que hemos hecho, vamos a ajustar, también, el extender, y su tamaño, vamos a, ver, más o menos, que quede, como veis, un poco más luminoso, vamos a pulsar, en ok, y ya para terminarlo, vamos a ajustar, como he comentado, la transparencia, de la capa, con la que hemos generado, esos anillos, vamos a, directamente, ajustar, su opacidad, un poco, para que se vea, el patrón, de rayado, de metal, que hemos hecho, en el interior, vamos a ajustar, un pelín más, las opciones, del sombreado, de la sombra interior, ya que quiero, que se note, solamente, un pelín más, ahí más o menos, está bien, pulsamos en ok, y como podéis ver, aquí tenemos el elemento, luego podríamos, como os he dicho, si queremos añadir, otra sombra, paralela, si queréis, un efecto, de sombreado, con un poco más, de volumen, como podemos ver aquí, si queréis, para efectos, un poco más, con un poco más, de tridimensionalidad, que tengan una, iluminación más puntual, puede ser desde arriba, puede ser desde abajo, y básicamente, aquí lo tenéis, más o menos, luego colocado, en nuestra página, quedaría, más o menos, algo de este estilo, obviamente, el centro, en este tipo de casos, es altamente editable, podemos hacer, con él, lo que queramos, podemos colocar, las formas que deseemos, o generar, formas personalizadas, nosotros mismos, incluso, también, subletas, de otros diseños, que tengamos, y ahí lo tenéis, esto es todo por hoy, saludos a todos, y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.